¿Cómo se calcula el volumen de un cuerpo regular? ¿Qué usos tiene el volumen en nuestra vida cotidiana? ¿Qué relación existe entre volumen y capacidad? ¿En qué se mide el volumen? Estas son algunas de las cuestiones que les explicaremos si nos acompañan en el recorrido por nuestra exposición. Somos alumnos de sexto año A y B de la escuela número 24 Bichadero. Nuestro tema es sobre el contenido volumen del área de conocimiento matemático. Contamos con el valioso apoyo de las XO y de las plataformas virtuales de Seibal, PAM y CREA para realizar su trabajo. PAM significa plataforma adaptativa de matemática que permite realizar secuencias sobre contenidos específicos del área matemática. El docente asigna el contenido, el tiempo para realizar la tarea, inclusive el nivel, atendiendo a las dificultades de los alumnos. A continuación les mostramos algo sobre eso. ¿Cómo accedemos a PAM? Necesitamos entrar a Portal Seibal y en la barra de herramientas a plataformas y al icono de pago. Luego nos va a pedir usuario y contraseña, que ambas son nuestro número de cedo. Y ahí vamos a poder buscar el nivel en el que nos quedamos y el que queremos comenzar. Y así podemos realizar todas las actividades que nos asignó nuestro docente. Otra de las plataformas es CREA, que significa Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. La finalidad de CREA es la de brindar un aula virtual expandida en la que podemos ingresar a cualquier hora y en cualquier lugar, inclusive involucrar a nuestras familias. En EJA, el docente asigna la actividad en la que pueden involucrar wikis, foros de debate, videos, etc. A continuación, les mostramos algo sobre la unidad que estuvimos trabajando. Acá lo que tenemos son las unidades de sexto y la de volumen. Esta es la guía didáctica donde tenemos el concepto de volumen y capacidad y recursos audiovisuales. Posteriormente, lo que tenemos es el sitio de Plan Ceibal, donde tenemos ejercicios sobre volumen. Juegos, donde podemos aprender jugando. Y luego, lo que tenemos es el foro de debate, que es un foro, es un sitio web donde podemos comunicarnos. Existen diferentes tipos de foros, como el de dudas, opiniones o discusiones. El que estuvimos trabajando es crónico, porque no necesitan estar todos al mismo tiempo para poder comunicarse. Pero en los foros, el tiempo para editar es muy corto. Y posteriormente, lo que tenemos es, si tenemos alguna duda sobre lo trabajado, podemos plantearla aquí. Y luego, entrar a PAN, donde tenemos ejercicios para realizar. ¿Qué es el volumen? Es una magnitud física, se lo entiende como el espacio que ocupa un cuerpo. Es una magnitud tridimensional, esta barca. Largo, ancho, espesor y altura. La unidad de media de volumen es el metro cúbico. ¿Para qué sirve aprender nociones de volumen? La matemática es una ciencia para la vida. Vemos su aplicación en muchas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, cuando necesitamos comprar leña, arena o piedra, nunca se han preguntado qué medida utilizan para tal fin. Lo pedimos así, un metro de leña. Pero un metro lineal no puede ser, ya que nos traen una buena cantidad de esto. Entonces, a partir de estas situaciones, nos comenzamos a cuestionar ciertas cosas, que gracias a la matemática, tenemos respuesta. La unidad de medida es el metro cúbico. Vemos su uso en las facturas de oce. Las familias consumen tanta cantidad de metros cúbicos de agua en el mes. En este caso, la familia consumió 5 metros cúbicos de agua en el mes, lo que equivale a 5.000 litros. Nosotros hemos hecho una investigación en las barracas de Bichadero. Son diversas para descubrir qué estrategias se utilizan para medir un metro cúbico. Son diversas, pero todas válidas. En la barraca A utilizan 96 baldes de 10 litros o 200 baldes. En la barraca B utilizan 96 baldes de 10 litros o la carrocería del camión. Lo que hacen es calcular el volumen, multiplicando las tres dimensiones, largo por ancho por altura, y luego dividiendo en la cantidad de metros cúbicos que tengo. Y en la barraca C utilizan 96 baldes de 10 litros o las palas de las retroexcavadoras. Los invitamos a observar el panel de fotos. Acá registramos algunas de las actividades realizadas en clase. Experimentamos con niños en el interior del metro cúbico. Niños de primer año. 15 niños aproximadamente entraron. Niños de tercer año. 12 niños aproximadamente entraron. Y niños de sexto año. 8 niños aproximadamente entraron. Establecimos la siguiente relación. A mayor volumen, menor cantidad de niños. Y a menor volumen, mayor cantidad de niños entre. También realizamos talleres para la construcción de decímetros cúbicos. Un submúltiplo del metro. Si multiplicamos las tres dimensiones, 10 por 10 por 10, vemos que en un metro cúbico entran mil decímetros cúbicos. En un decímetro cúbico entran mil centímetros cúbicos. Siguiendo el mismo criterio. 10 por 10 por 10. La diferencia entre las medidas de volumen es de mil en mil. De metros cúbicos a decímetros cúbicos, mil. De decímetros cúbicos a centímetros cúbicos, mil. Y de centímetros cúbicos a milímetros cúbicos, mil. Volumen y capacidad. La capacidad indica cuánto puede contener o guardar un recipiente. Generalmente se expresa en litros. El volumen indica cuánto espacio ocupa un objeto. Se expresa en metros cúbicos. La forma de algunos recipientes, de algunos objetos, les permite contener sustancias. Esos objetos se llaman recipientes. Y de ellos podemos medir tanto su volumen como su capacidad. Esta taza vacía tiene un volumen. Ocupa un lugar en el espacio. Y como es un recipiente, podemos medir su capacidad y el volumen de líquido que contenga. Acá vemos claramente la relación entre volumen y capacidad. En cambio, la piedra no. Al no ser un recipiente, podemos medir únicamente su volumen. Existen medidas de volumen que tienen su equivalente en medidas de capacidad. Metros cúbicos equivale a kilolitros. Decímetros cúbicos a litros. Centímetros cúbicos a mililitros. En un metro cúbico entran mil litros, lo que equivale a un kilolitro. En un decímetro cúbico entran un litro, lo que equivale a mil mililitros. Y un centímetro cúbico, un mililitro. Volumen de cuerpos irregulares. Al no tener las dimensiones bien definidas, los cuerpos irregulares reciben otro tratamiento para hallarle su volumen. Existen dos formas. La primera es... Sumergir el cuerpo totalmente en un recipiente al borde de agua. Se coloca otro recipiente mayor debajo, cosa que el agua desalojada, al sumergir el cuerpo, caiga en él. Y el agua desalojada será equivalente al volumen del cuerpo. El volumen de la piedra es de aproximadamente 200 centímetros. La segunda forma es colocar agua en un recipiente a medida planquera. En nuestro caso utilizamos 800 centímetros cúbicos. Al introducir la piedra podemos ver que el nivel del agua asciende y también las diferencias. Si vamos a hallar el volumen debemos calcular las diferencias. El nivel del agua cuando asciende que equivale a mil y el nivel del agua sin introducir la piedra que es 800. Mil menos 800 es 200, lo que equivale al volumen del cuerpo. Voy a aclarar una cosa que recién dijimos. La relación es, a mayor volumen de los niños, menor cantidad de niños entrarán en el metro cúbico. Y a menor volumen de los niños, mayor cantidad de niños entrarán en el metro cúbico. Esta fue nuestra exposición sobre volumen. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Un cuadradito de cielo Una ventana hacia el río Un río hecho de luz Un río hecho de luz Y de pájaros en vuelos